¿Qué le parece la nueva movilidad jubilatoria que se va a ajustar ahora por la inflación? No vi todavía, no escuché nada. Ahora se va a ajustar el sueldo o la jubilación de acuerdo a la inflación mensual. Si hay una inflación del 10% por mes, un 10%. Bien, bien, bien. Si es así, genial, porque si no, no nos alcanza. ¿Cómo estaba hoy? ¿Estaba complicado el tema de la jubilación? Sí, está complicado. Cobrás y no llegás al 15% porque no te alcanza. Como están todos los precios, todo, es terrible. ¿Te parece bien? Llegamos. Viste que no llegás. Yo soy una jubilada nueva. O sea, no llegás. Con solas y tenés que mantenerte no llegás. ¿Estaba complicado con el tema de la jubilación? Sí, y bastante. Porque todo te... Viste el boleto, cuánto se fue. Si vos no haces el trámite para la jubilación, o sea, la sube de décimo. Paga un montón. O sea, sí. No, sí. Estamos ahí. Necesitábamos más, pero bueno. ¿Qué le vas a hacer? Y si es verdad, puede ser. Me gustaría. Porque no me alcanza. Y estaría bueno. Una nueva movilidad. Ojalá. Ojalá tengamos suerte. Ojalá que Dios quiera. Ojalá que Dios quiera. ¿Escuchó algo ya de eso, no? Sí, sí. Escuché. Sí. Ojalá que Dios quiera que sea. ¿Te parece bien la media? Ay, sí. No nos alcanza para nada. Hoy está complicado cómo está con la nueva. Paga un remedio porque nos da la mitad y la mitad tenemos que pagar. Y... Oh, no, duro. Ojalá que Dios quiera. Y bueno, lo que pasa es que tenemos que ver de arranque... De arranque a qué límite vamos a llegar con estas modificaciones que hay. Porque si después la... Si quedamos muy... Si quedamos muy bajo y después te viene bien el 5, el 5, el 5, capaz no sea satisfactorio. Mira, no sé. Eso yo nunca veo en mi recibo. Fui a ver si yo cobraba los 70 mil que decían que prácticamente... Nada, que de 42 mil pesos me pagaron. Así que no... No sé si creer o no. Mira, con los sueldos que tenía, yo tengo la mínima. A mí, 10 días me dura mi platita porque tengo que pagar luz. En todo lo que hay que hacer, comer de ropa ni hablar. Así que es muy poco, pero si está bien, si aumentan un poquito, bienvenido. O sea, agradecida estoy.